Miles de refugiados afganos que huyeron de Afganistán sin nada están llegando a los Estados Unidos. Para ellos, comenzar de cero no es fácil, pero varias organizaciones se están dedicando a ayudarlos. Jonathan Fein Proaño es gerente de integración en Los Ángeles del International Rescue Committee, IRC, que realiza trabajo humanitario en Afganistán desde 1988. Es una de nueve organizaciones que está coordinando el reasentamiento de refugiados en el país. Fein Proaño dice que para los refugiados las primeras 24 horas en el país son intensas. Tienen que aprender mucho en poco tiempo. El IRC atiende las necesidades inmediatas de los refugiados durante 90 días, pero su ayuda continúa al menos cinco años más hasta que se hacen ciudadanos estadounidenses. Un refugiado no sale de un país porque quiere salir de un país, de su país. Un refugiado sale porque tiene que salir por necesidad de seguridad, de sentirse seguros, de sentirse que pueden vivir una vida en seguridad y crecer su familia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.